Cata Chumba 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 Los andro yendo En el portal de Belén Yo me reventaba, yo me reventé Yo me eché un revento y yo me lo quité Y la niña se ha deslado Y al niño que está en la cuna Yo me reventaba, yo me reventé Yo me eché un revento y yo me lo quité Los bañales me han robado María, María, ven acá volando Que los bañales me han robado